La misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTA, instó hoy a encontrar una solución al vacío político en el que se encuentra el país, cuyo presidente, Michel Martelly, deberá dejar el poder el próximo 7 de febrero sin un sucesor elegido o designado de forma provisional. La jefa de esta entidad, Sandra Honore, considera que existe un sentimiento de urgencia y responsabilidad por parte de los políticos haitianos y de los miembros de la sociedad civil que ya negocian una salida consensuada de cara al fin del mandato del presidente Martelly. Hay una serie de propuestas para una salida de la crisis que han sido presentadas y los actores principales, el presidente Martelly, el presidente del Senado, el senador River y el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Chongqing, están trabajando juntos. El conflicto que se arrastraba desde el 24 de diciembre, cuando el Consejo Provisional Electoral aplazó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se agravó más aún cuando el organismo encargado de organizar los comicios los canceló por razones de seguridad. Manifestaciones y protestas violentas en Puerto Príncipe y en otras ciudades del país denunciaron un presunto fraude electoral que, según explica Honore, no ha sido fundamentado debidamente. Se ha hablado de fraude masiva. Lo que hemos visto es que esta fraude masiva no se ha comprobado. Naciones Unidas espera que los haitianos se pongan de acuerdo para continuar con el proceso electoral que debe concluir con el objetivo de evitar que este país se sitúe frente a un vacío de poder de graves e inciertas consecuencias.